...se encarga de supervisar que se maneje el recurso de manera correcta, ¿sale? Ellos van a trabajar en conjunto el director, la facilitadora autorizada y los ocho integrantes del comité. Si ustedes ven o saben que el recurso no se está manejando de manera correcta, por ello, con toda confianza, les manda a mí aquel día o incluso pueden ir a los secretarios a hacer su denuncia, ¿está bien? Por ello, el paro de lectura, la persona, la persona. La Dirección General de Escuela Nuestra declaramos nuestra voluntad de participar en el programa de escuela es nuestra y obligamos a dar cada cumplimiento a las disposiciones obtenidas a las negras de operación del programa. La escuela es nuestra. Para el ejercicio fiscal 2023, nos comprometemos a recibir custodiales de ser, dar seguimiento a las acciones del comité y rendir cuentas ante la comunidad escolar. En los casos en que se decide utilizar el subsidio para extender el horario, aplicaremos y engeceremos de nuestro presupuesto hasta el 21% para este fin y entregarremos por específico presupuesto durante la extensión de horario. Si se decide utilizarlo para equipamiento y o rehabilitación, el 100% de nuestro presupuesto nos comprometemos a perder los requerimientos de las instancias fiscalizadoras. En su caso, en los casos aplicables, conforme al comité reintegrar los recursos administrados a participar y respetar las decisiones que tome nuestro comité para la mejora y el cuidado de nuestro plantel escolar, llevando a cabo las acciones necesarias ante las autoridades competentes. En los casos en que seamos conocedores de actos irregulares o contrario a la normativa del programa.